para acompañarme en lo que continúa en esta noche que seguramente nos llevará al amanecer, cuando estén un rato nada más por aquí, toda la chaya de Sergio Galleguillo y más tarde las canciones más románticas y más lindas desde Salta con Jorge Rojas. Pero antes tenemos mucho más para recorrer en esta noche, en una noche que sin lugar a dudas se la debemos también a una marca que nos acompaña, que es Fiat y a la que le debemos muchísimo la participación de cada uno de los artistas que están hoy aquí. Fiat, un auto hecho por argentinos, una marca puramente argentina que debe ser un orgullo para nosotros. ¿Marcelo? Sí, decía Marcelo Simón, pero lo taché, le puse la traba y vine yo para no poderme estar al lado tuyo. Muchísimas gracias. Tenemos mucho por recorrer. Si estuviera Mercedes Sosa seguramente le gustaría escuchar a este cantor. A ella le gustaban este tipo de cantores con compromiso. Este viaje musical nos lleva ahora a la tierra colorada. Un hombre que tiene por qué y tiene con qué. Tiene sangre de paisano guaraní, vendrá a plantarse sobre el escenario Atahualpa-Yupanqui, el cual seguramente él sabe que viene a honrar y dirá, soy un paisano misionero. Un hombre que está llamado a realizar una obra como la que hace varios años hicieron León Gieco con Gustavo Santaolalla. Él va a recorrer el país de Ushuaia a la Quiaca con el historiador Felipe Piña para tomar los sonidos y los artistas de este tiempo. Pero hoy es su momento en Cosquín. Todo Misiones lo está mirando y lo está esperando y la Plaza Próspero Molina aplaude a José Lohioab. Musiquero de las ondas El calor y la picada Viejo fueña amarillento Lleno de magia y nostalgias Hombre pobre de la vida Dura y larga tu esperanza De un amanecer de fuego De la tierra colorada Vas volviendo trasnochado El domingo a la mañana Pedaleando en la arribada Después de animar la farra Con tu vieja verdulera Acomodada en la espalda Como cargando tu vida Que por momentos te aplasta Y allá te esperan tus críos Y al verte llegar se alarman Por lo tarde que volviste De tu larga musiqueada Y tu mujer que te mira Sin decir una palabra Tragándose un rezongón Porque te quiere y te aguanta Y tocaste para todos Los que pidieron la fiesta Reanimando comensales Con el baile de tu orquesta Para volver a tu rancho Medio caúilla sin fuerzas Con el bolsillo vacío Lleno de aplauso y promesas No te vayas al silencio No nos dejes sin tu orquesta Pues tu vida aguanta toda La cultura de mi tierra Sin pelear por festivales Ni codearte con la prensa Sos la base que hace falta Sos el alma de la fiesta Y allá te esperan tus críos Y allá te esperan tus críos Y al verte llegar se alarman Por lo tarde que volviste De tu larga musiqueada Y tu mujer que te mira Sin decir una palabra Tragándose un rezongón Porque te quiere y te aguanta Musiquero de las sombras Del calor y la picada Viejo huella amarillento Lleno de magia y nostalgia Hombre pobre de la vida Dura y larga tu esperanza De un amanecer de fuego De la tierra colorada No te vayas al silencio No nos dejes sin tu orquesta Que triste sería el pago Sin tu feliz existencia